Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado al cultivo y venta de marihuana. La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado al cultivo y venta de marihuana. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elda a tres personas dedicadas al cultivo de plantas de cannabis sativa para su posterior venta. En el operativo llevado a cabo se han incautado un total de 332 plantas de marihuana de más de un metro de altura y en avanzado estado de floración, consiguiendose desmantelar un cultivo indoor de gran envergadura. Los detenidos, dos varones y una mujer de nacionalidad española con edades comprendidas entre los 30 y 35 años, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de la localidad de Elda.